Llegó tu oportunidad, prepárate. Central Christian University ofrece programas en consejería, psicología, educación cristiana y teología. Estudia desde un programa asociado hasta un doctorado. Llama ahora mismo al 407-290-1609, 407-290-1609, o visita nuestra página web centralchristianuniversity.com. Estamos en tu comunidad alrededor de 27 países y lugares del mundo, 407-290-1609, 407-290-1609. Programas certificados por la FCPC, palabra, poder, conocimiento, impartición. Equipando líderes en el mundo y llevando gente al conocimiento de Jesucristo. Central Christian University, 407-290-1609. Llama ahora para hablar con un consejero o buscar el centro más cercano, 407-290-1609.